Eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que enojona Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo con la tuba te subiera una foto lo pierdo y lo luna Pa' que todo el mundo vea la vida que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Ella está ganando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me cuento bonito y su boca